En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo crear nuestro kit de marca en Canva. ¡Vamos con ello! Para crear nuestro kit de marca simplemente nos tenemos que ir al menú lateral y escoger la opción kit de marcas. ¿Para qué sirve crear un kit de marca? Bueno, pues un kit de marca sirve sobre todo, es una herramienta fundamental de productividad. Es en un lugar donde vas a poder subir todos tus logos de marca, tus colores corporativos, las fuentes tipográficas con las que habitualmente trabajas. De esta forma no vas a tener que buscarlas cada vez que realices un trabajo, sino que ya las vas a tener predeterminadas y automáticamente cada vez que utilices una plantilla o crees una, vas a poder utilizarlas sin perder tiempo buscando y sin perder tiempo configurando todos esos colores de nuevo. En la versión Pro vais a tener la opción de tener un kit de marca o varios. Por ejemplo, se puede dar el caso de que a lo mejor alguien trabaja para varios clientes. Bien, pues en ese caso es súper mega útil tener todo el kit de marca dentro de Canva. Es decir, lo vais a poder tener incluso por clientes. Cada uno va a ser, dentro de esta funcionalidad de kit de marca, vais a tener como paletas diferentes para cada cliente que tengáis. Bueno, pues en este caso vamos a poner un ejemplo, vamos a crear nuestro kit de marca imaginario y vamos a empezar a subir material corporativo de nuestra imagen de marca que tenemos. Bien, pues lo primero que vamos a poder subir es el logo. Pues para subir el logo es tan suavemente sencillo como coger cualquier logo, obviamente vuestro o de vuestros clientes, que tengáis en vuestro escritorio y pinchar y arrastrar. Automáticamente yo os doy la opción de subir el archivo en diferentes tipos de formatos. Lo podéis subir en formato PNG, JPG, SVG, cualquier tipo de formato que utilicéis. Simplemente soltáis y automáticamente ya lo sube. Una vez que tenemos subido nuestro logo, si pincháis encima os va a aparecer la opción de un pequeño menú. Si lo desplegamos vamos a poder ver que nos va a dejar extraer la paleta de colores de ese logo, nos va a dejar descargarlo nuevamente o nos va a dejar eliminarlo si por cualquier circunstancia nos hemos equivocado y hemos subido un logo que no nos interesaba. En principio vamos a decirle que le vamos a extraer los colores, ¿vale? Y automáticamente nos extrae los colores que la herramienta detecta. Todos estos colores si le damos a mantener nos los va a guardar y si le damos a eliminar nos los va a desaparecer y no los vamos a ver más. Ahora mismo le vamos a dar a mantener. Vamos a estudiar qué podemos hacer con esta paleta. Imaginémonos que le queramos cambiar el nombre, no lo vamos a dejar con colores de isótopo, hueso o piedra. Le vamos a decir, si pinchamos encima, que es una paleta provisional. Y automáticamente todos estos colores o bien vais a poder añadir nuevos o bien dándole a estas pequeñas cruceritas que tenéis aquí los vais a poder eliminar, por ejemplo. Pero pensemos que tenéis un diseñador gráfico y ese diseñador gráfico os ha hecho todo. Se ha hecho el logo, os ha dado los colores, las tipografías, todo absolutamente. Bueno, pues en ese caso nos va a hacer falta el código EX, que se le llama el más conocido es el código EX, como os he dicho, pero también se le llama código EXA... 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 DECIMAL. Vale, con este código vais a poder introducir todos los colores de vuestra marca sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a poner un ejemplo. Le vamos a dar aquí a esta paleta sin título el símbolo más y le vamos a meter, por ejemplo, un color granate. Un 5-6-1-4-1-C. Vale, le vamos a ENTER o pinchamos fuera del color y ya nos lo guarda. Le vamos a dar a más. Y vamos a poner ahora, por ejemplo, un rosa. Un F-3-E-2-D-F. Vale, un rosa paleo. Pues simplemente pinchamos fuera y el último. Vamos a hacer un tostado. 4-9-4. Ahí lo tenemos. Bien. Y esta, por ejemplo, le podemos decir que es la paleta diseñador gráfico. También le podéis cambiar el nombre en cualquier momento si os hace falta. Aquí abajo tenéis la funcionalidad de descubrir más paletas de colores. Vale, imaginémonos que estáis en el caso de que no tenéis diseñador gráfico, nadie os ha hecho el logo y no tenéis ni idea de diseño gráfico. Vale, pues simplemente Canva por defecto os va a dar opciones para que podáis trabajar. Vale, son opciones que están bastante estudiadas y con lo cual con ellas vais a poder experimentar si os encontráis en el caso de que no tenéis esa imagen de marca definida. Vale. ¿Más funcionalidades que podéis hacer? Bueno, pues no solo los colores son importantes, sino que también son muy importantes las tipografías. Aquí vais a poder escoger y guardar vuestras fuentes de marca. Por ejemplo, si le damos a este lapicito que tenemos aquí al lado, aquí nos aparece un menú de búsqueda. Yo ahora le voy a decir que busque, por ejemplo, una fuente que a mí me gusta bastante para ciertas cosas, que es esta, ¿vale? Vais a poder decirle si el número, perdón, el tamaño de esa tipografía, ¿vale? Si la queréis muy grande, si la queréis muy pequeña y automáticamente este es el valor con el cual os la va a guardar, ¿vale? Vamos a dar una grande, perfecto. Le vamos a dar un estilo al subtítulo. Pues vamos a poner, por ejemplo, una Josephine, Josephine regular, ¿vale? Ya abordaremos en próximas lecciones cómo combinar las fuentes tipográficas para que os queden trabajos muy chulos. Y, por ejemplo, agregar un estilo de cuerpo. Pues vamos a buscar una opción un poquito más tranquila, Rallyway. Rallyway, vamos a poner esta, ¿vale? Acordaros que siempre vais a poder manipular el tamaño de la fuente. A parte de determinar vuestras fuentes tipográficas dentro de Canva, porque estas fuentes son todas por defecto, están dentro de Canva, os va a dar la opción de subir fuentes que Canva no tiene dentro. Imaginémonos que habéis comprado una fuente que os ha gustado mucho y, lógicamente, queréis diseñar vuestro contenido de redes sociales, vuestros vídeos, todo con esas fuentes, ¿no? Vamos a verlo en la siguiente lección, cómo lo vamos a hacer.